Bring in the instrumental, Rasta J-J-J-J-Álvaro es el Disha Dibaba Yo soy con lo que amenace El predicador El Álvaro es el dueño del sistema Vení, vení Se acaba el amor Ponle punto y coma A esta relación Que en nuestros corazones Que salgan de esta prisión Se acaba el amor Se acaba el amor Ponle punto y coma A esta relación Que en nuestros corazones Salgan de esta prisión Se acaba el amor Pero pasan los días Y pasan el tiempo Vuelan los sentimientos Y yo en esa alcoba Y yo en esa alcoba Porque tú no estás Recuerda y compara cuando nos conocimos Todo es que nos llevamos la cosita que hicimos Te llevamos flores, chocolate y perfume Y nada de eso No importa Solo que me asume Si todo es diferente Si una pelea No puedes entender que mi cuerpo no te desea Si todo es diferente, siempre hay una pelea No puedes entender que mi cuerpo no te desea Amor, ponle un pico más a esta relación Que nuestros corazones salgan de esta visión Se acabó el amor, se acabó el amor Ponle un pico más a esta relación Que nuestros corazones salgan de esta visión Se acabó el amor Un tímpano de hielo es lo que hay en la cama El fuego del placer se le apagó la llama Ya tú no me quieres, ya tú no me amas Ya no me testeas, ni me llamas No sé lo que pasó, si me tenías loco Ahora todo es diferente cuando te toco Nuestra relación es un barco a la derriba Cuando no soy yo, eres tú la que me esquiva Ponle un pico más a esta relación Que nuestros corazones salgan de esta visión Se acabó el amor, se acabó el amor Ponle un pico más a esta relación Que nuestro corazón salgan de esta visión Que nuestro corazón salgan de esta visión Se acabó el amor Dedicador Menes Un psicólogo J. Álvarez Edition No competencia